Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al alcalde de este hermoso municipio de Perote, Veracruz, Paul Martínez Maríe. ¿Cómo está, alcalde? Gusten saludarlo. Claudia, buenas tardes, muchas gracias. Pues muy bien, aquí con un poco de frío, aquí en el municipio de Perote, pero bueno, pues aquí trabajando. Oye, Paul, te saludo con mucho gusto. A ver, ¿qué pasó con esta declaratoria? ¿Hubo heladas intensas en la región de Perote? Así es, Ramsés, pues mira, mi agradecimiento primero que nada al señor gobernador, al doctor Javier Duarte de Ochoa, al igual que a la Secretaría de Protección Civil del Estado, que, bueno, pues incluyeron a Perote dentro de esta petición de declaratoria de emergencia, precisamente por lo que comentaba, las bajas temperaturas que se han estado presentando en nuestro municipio, pues la verdad es que han sido muy, muy severas. Hemos estado a menos ocho grados centígrados por la mañana, la madrugada de los días pasados, y bueno, pues derivado de esto, pues se logra esta declaratoria tan importante para poder apoyar sobre todo a la población vulnerable de nuestro municipio. Oye, mi querido Paul, es que sí, tú lo dices muy bien, son menos ocho grados centígrados. Me imagino que te has coordinado al cien por ciento con la Secretaría de Protección Civil, con Protección Civil Municipal, los albergues están activados, me imagino que están los cobertores a la orden del día. ¿Cómo te has organizado, alcalde? Esto, recto, fíjate que precisamente el día de ayer tuvimos una sesión del Consejo Municipal de Protección Civil, y, pues, poniendo, pues, todas las debidas precauciones para poder salvaguardar la integridad de nuestros habitantes ante, pues, estas bajísimas temperaturas. Hemos estado amaneciendo con heladas muy severas, no solamente en las montañas, sino también en la zona del Valle de Perote, y bueno, pues tenemos los tres albergues que año con año habilitamos para poder salvaguardar a quienes se encuentran, sobre todo, en situación vulnerable, población que no tiene, que en sus viviendas no reúnen las características necesarias para poder salvaguardarlos del peligro que representan estas bajas temperaturas. Y, bueno, pues, perfectamente coordinados, como lo decías, con gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Protección Civil, y, bueno, pues, esperando ya también este importante apoyo que a través del fondo de desastres, bueno, pues, nos pueden hacer llegar para poder apoyar a la gente que más lo necesita. Creo que fueron varios los municipios que se incluyeron, y solamente Perote salió precisamente porque es el municipio del Estado donde se han presentado las más bajas temperaturas de esta temporada invernal, entonces. Pues sí, y sobre todo los niños, y estamos platicando hace algunos minutos, Paul, sobre, con el Secretario de Educación, y me parece que hoy termina el calendario de invierno, pero si lo disponen los ayuntamientos, podría seguirse algunos días con el corrimento de media hora, ¿eh? Así es, yo considero que sí es importante para el caso específico de municipios fríos, como el caso de Perote, y en donde, bueno, pues, estamos amaneciendo a temperaturas de menos dos grados, ya en promedio diario, entonces, pues, sí, es algo que pone en riesgo, sobre todo, la salud de los más pequeños, que a estas horas que van entrando a la escuela, pues, sí se enfrentan al problema de las bajas temperaturas, y, bueno, pues, haríamos ahí el exhorto ya de manera oficial ante el Secretario para que, bueno, en el caso de nuestro municipio, pues, se siga considerando este horario para poder beneficiar a los pequeños, y no exponerlos tanto a estas temperaturas tan bajas por las mañanas. Oye, y obviamente, pues, en estos días se incrementan las enfermedades respiratorias, ¿no? Es correcto, y bueno, por eso, nuestro exhorto para que estos apoyos que se harán llegar a nuestro municipio no sean únicamente en cuanto a ropa abrigadora, que se refiere más que nada a cobertores, a despensas, sino que también nos hagan llegar, pues, medicamento tan necesario para poder atender las enfermedades que se presentan en estos días y que se aturen los servicios de salud con los que cuenta el municipio a través del Hospital Civil de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, pues, sí nos ayudaría muchísimo el que estos medicamentos tan necesarios, pues, llegaran para poder atender a la población como lo requiere. Oye, Paul, y al principio, ya para ir a una pausa, estábamos hablando de lo que estás implementando en el Palacio, estás implementando, estás gestionando con la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Jalapa. Hoy, 13 de febrero, ¿qué es lo que estás instalando? ¿Qué es lo que está informando? ¿Qué es lo que quieres informar al respecto? Así es, bueno, pues, son los servicios que ofrece el JAP a todos los contribuyentes, porque, bueno, pues, Perote ya no tiene una oficina del SAT de manera permanente, entonces, hemos estado gestionando estos servicios para que se puedan realizar todos los trámites por parte de los empresarios de Perote en la región, de igual manera que lo hemos hecho gestionando otros servicios, como es la expedición de licencias, con la que también se cuenta ya de manera permanente en las oficinas del Palacio Municipal. Y, bueno, pues, para nosotros no ha sido problema el poder albergar a estas importantes instituciones y dependencias con la finalidad de que los servicios se acerquen a quien más lo necesita, que la gente no tenga que trasladarse a la ciudad de Jalapa. Ese es el objetivo y, bueno, exhortar a que hagan uso de ellos, que los aprovechen porque no tienen otra razón más que la de facilitar y hacer más cómodos todos los trámites que tenemos que realizar en Perote. Pues, mi querido alcalde, te mando un abrazo y gracias por aceptar la llamada para platicar cómo se encuentra la situación con esta declaratoria de emergencia, cómo te estás coordinando con Protección Civil y que la gente, que la ciudadanía se resguarde ante estas temperaturas, ¿no? Así es, muy importante, bueno, ya los peroteños estamos muy acostumbrados a las bajas temperaturas, sin embargo, no está por demás el decirles que, pues, guarden todas sus precauciones, el que se abriguen bien, no se expongan, si no es necesario, a estas bajas temperaturas, sobre todo por la noche y por las mañanas. Y, bueno, pues, mi agradecimiento nuevamente al gobierno del estado, a la final intervención del señor gobernador, el doctor Javier Duarte de Ochoa, para que Perote fuera considerado como una zona en estos momentos de emergencia ante esta contingencia de las bajas temperaturas. Muchísimas gracias, José, por el espacio y un saludo a todo el auditorio. Señor presidente, te mando un abrazo, gracias. Bueno, ahí está el presidente de Perote, Paul Martínez Maríe.